...de la segunda princesa nacional de la edición número 40 de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Y es la representante de la colectividad... ...Suiza. ...de la primera princesa nacional del inmigrante 2019. La representante de la colectividad de los países árabes. La reina de la edición número 40 de la Fiesta Nacional del Inmigrante... ...tiene lazos, tiene vínculos muy, muy sólidos, muy fuertes... ...con inmigrantes, colonizadores... ...que cuando llegaron aquí, dijeron... ...este es el lugar. Y esos inmigrantes, señoras y señores... ...procedían de los países nórdicos. ¡Oh! No! ... ... ... ¡Gracias!